Hola amigas, soy Compacta, yo soy Trelles, y en esta oportunidad voy a hablar de el Argentinos Juniors 2 boca 0, recién me levanto, así que igual voy a tardar en subir el vídeo, pero lo digo porque no lo quise subir el vídeo apenas terminaba el partido, estaba muy muy cansado anoche, ni me peiné, nada así, recién me levanto, digo lo que vi en el partido ayer. Vamos a empezar hablando Argentinos Juniors, hablamos del resto, Argentinos Juniors es un equipo que juega al fútbol, al fútbol, el tipo milito, sabe lo que quiere hacer con el equipo, un equipo perfectamente hecho, porque capaz línea por línea, salvo algunas excepciones como Fausto Vera, no tiene un super plantel de las estrellas, los cracks, pero tiene jugadores que saben lo que quieren, saben cómo jugar, porque por algo le dicen el semillero del mundo, porque es un equipo que saca a una de las mejores reservas del mundo de juveniles, y ya saben cómo tienen que jugar en primero, porque hay una manera de jugar, entonces vos tenés un equipo equilibrado, un equipo bien armado, y por eso Argentinos Juniors está como está en este momento, está primero junto a Atlético Tucumán, vamos a ver hasta cuándo le dura, porque va a ser difícil que sea campeón, pero sí que por algo en los últimos tiempos está haciendo buenos resultados, buenas campañas, y lo peor que podés hacer, jugando contra Argentinos Juniors, o sea, esto se nota que parece que los jugadores de Boca no los hayan visto jugar nunca, dejar jugar a Moyano y a Fausto Vera es lo peor que podés hacer, porque si vos dejás que todo el tiempo reciba la pelota con tranquilidad a Moyano y que salga jugando, y a Vera lo mismo, te van a pintar la cara, pero, y a Carabajal también, o sea, dejar tocar el mediocampo argentino que toca muy bien la pelota, y que está perfectamente hecho, que sale jugando, que saben cómo llega el arco rival, te van a pintar la cara porque es un equipo que juega de memoria, son jugadores todos nivel parejo, y que como equipo funcionan bien, y que tienen un complemento, complemento que es el técnico, que es ideal para estos jugadores, entonces, evidentemente Argentinos Juniors no es una casualidad que sea un equipo que sepa a lo que juega, y que haya ganado el partido ayer, era lógico que lo gane, porque está mejor armado que ese equipo rival, que tendrá 20 nombres, pero es lo que es, vamos a hablar de Boca, que lo pongo en la miniatura, parece que sí, el culpable era Bataglia, está clarísimo que era el culpable de Bataglia, yo lo dije, si Bataglia se va, y el que viene demuestra con los mismos jugadores que Boca puede jugar mejor que el Real Madrid, y evidentemente estar equivocado con lo que dije, y estamos equivocados, porque ya vemos lo buenos que son estos jugadores terribles, ayer escuchaba al comentarista, ni lo voy a nombrar, al comentarista en la transmisión que dijo como 4 o 5 veces, no, es que Boca, la jerarquía, tiene unos tremendos jugadores, no, la verdad que sí, pero bueno, la mayoría de gente se arrodilla ante los jugadores de Boca, les come la salchicha a cada uno, y los hacen ver como, wow, increíble a los jugadores, y es lo que le pasa a Boca, por tener ídolos de cartón, porque ovacionan a cualquiera por un partido bueno, ya está, es la ovación, es ídolo, no sé qué, eso pasa cuando te arrodillás ante cualquiera, y no me refiero a arrodillarme y decir, qué bueno que sos, no, 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 en todos los sentidos, y esto pasa al final, porque Boca antes ovacionaban a Riquelme, Riquelme es jugador, no me refiero al dirigente, antes ovacionaban a Guillermo Rossi, no, a Palermo, hoy te ovacionan a Rossi, porque lo único que sabe hacer es trajar penales, y queda alguna vez más demostrado, hoy te ovacionan a Villa, te ovacionan a Benedetto, que no es el que fue hace años, o sea, evidentemente, hoy te ovacionan a un marco rojo que se piensa que es acá la estrella, y que juega gratis, hay que decirlo, siempre juega gratis, salvo con River, que fue la única vez que tuvieron los huevos de charlo, siempre juega gratis, y obviamente Boca es un equipo mal armado, uno va a decir, no, está diciendo que argentino tiene más que Boca, no, no, no estoy diciendo que tiene sí o sí mejores jugadores, no estoy diciendo eso, aprendan a escuchar, sáquense el termo de la cabeza, dejen de arrodillarse ante los jugadores y comerle las salchichas, lo que quiero decir es, que argentino juniors es un equipo bien armado con lo que tiene, Boca con lo que tiene, es un equipo bien armado, no, y no es de Ibarra, ahora, porque, ¿qué va a ser lo fácil? No, Ibarra, es que claro, los jugadores pobres, no tienen la culpa, pobrecito, los jugadores mi amorcito, no tienen la culpa, no, no, a ver, cuando vos tenés entradores distintos, vos sos el denominador común, diligencia, lo que pasa es, claro, también está la secta de los riquemistas, que no, Riquelme está a la altura de Boca, no, o sea, en cualquier club, ninguno está por encima del club, ninguno, y aunque sea el líder número uno, entonces, cuando vos haces malos mercados de pases, cuando no reforzás las posiciones que tenés reforzado, no pagas caro, primero el de Carabajal, es lo que decía, si vos dejás que el mediocambo argentino toque la pelota y no los vas a presionar, te van a pintar la cara, porque juegan de memoria y tienen una técnica tremenda, Carabajal le pega, nadie lo marca, tipo, va, mete un golazo, espectacular, el segundo gol, una pelota parada, o sea, primero lo mal que defiende Boca es la pelota parada, y esto lo veníamos diciendo hace rato, lo mal que defiende Boca es la pelota parada, porque el arquero no ordena, porque no es un arquero líder, y porque la defensa no sabe posicionarse, y siempre en los centros le cabecean a Boca, siempre, siempre, ahí hay un problema de coordinación entre los arqueros y los defensores, no se hablan, no se entienden. Yo, por ejemplo, cuando aprendí a atajar a los 10-11 años, lo primero que me dijeron fue, y no me lo olvido más, el arquero tiene que ser como un técnico dentro de la cancha, ordenar un poco la defensa, o sea, es algo básico, y te lo digo yo, que ni siquiera fui profesional, un tipo que es profesional lo tiene que saber, y no, va, cabecean casi que en el área chica y le meten un gol, un gol así fácil a Boca, eh, fácil Argentinos Juniors. Un gol marcado por Verón, que ayer junto a Renier han complicado mucho la defensa de Boca, porque, claro, ellos bajaban a recibir, arrastraban marcas, y ahí la defensa de Boca, un plan, o sea, un esquema que parecía el esquema de Russo que usó en 2020, que era con Paul Fernández y Campuzano, dos por afuera y dos puntas. Y la verdad, Boca quedaba totalmente partido, porque Orsini, de doble nueve, si ha jugado mejor que de nueve solo, pero Orsini en la primera jugada, gol, pero era pues ahí. Nada, nada, misma, Campuzano, anda a saber por qué, o sea, lo voy a dejar, me voy a cortar un momento, y voy a poner un clip de video, que es la descripción total de muchas cosas de este Boca. Vamos a verlo. ¡El único que juega al fútbol y que estás a él! ¡El único que juega al fútbol! Bueno, ya lo habrán visto, o sea, Boca sin Varela es un equipito, Boca sin Varela puede ir y sufrir contra el agropecuario, Boca sin Varela es la nada misma, es así, gracias a este señor, a Alan Varela, Boca se salvó de quedarse afuera en fase de grupos contra el Deportivo Bocali, que ya vemos el equipazo que es, y así le va, y probablemente no hubiese ganado la Copa de la Liga tampoco, o sea, porque sin Varela vos no tenés un tipo que ya jugando de 5, acomode al resto del equipo y diga, bueno, los demás vayan más para adelante, tenés un 5 que te cubre y te da ese primer pase, y ya Boca empieza a jugar mejor. Ahí está la cuestión. Obviamente con Varela también podés perder, pero no es el punto, porque si vos tenés un superplante, explícame por qué Rojo se hace echar todos los partidos, aunque a veces también juega bien. Explícame por qué. Si tenés un superplante, ¿por qué Zambrano, el central titular de la selección de Perú, ¿por qué se hace echar ayer pegando un codazo? Claro, los que se arrodillan ante los jugadores van a decir, no, es que, claro, es que se tiran para atrás, no es que son malos de nivel, se tiran para atrás, se están dejándose perder. Sí, con San Lorenzo se dejaron perder, se dejaron perder. Ah, con Talleres no, el otro día no se dejaron perder. No, porque la bombonera, claro, no se van a animar. Claro, con Banfield ahí sí. No, pero eran suplentes, siempre era excusa. Los titulares intocables, no, no vamos a decir nada. Ahí tenés el superplantel, el super equipazo de Boca, y que es Ceballos y 10 más, ¿eh? Porque ayer no estaba Varela, el yaquito Ceballos el único. Porque, ¿quién juega la pelota en este Boca? Ceballos, que el tipo jugando a la altura de mitad de la cancha, porque era un 4-4-2, y Ceballos y Villa, en vez de recibir cerca del área como extremos, reciben en mitad de cancha, y tienen que pasar un montón de metros más. No es lo mismo ser volante de 4-4-2 que extremo. Eso te cambia, no es lo mismo. Entonces, evidentemente, tiene que correr mucho más metros, y ahora todo ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás del pase. Y claro, el tipo tiene que bajar a recibir a agarrar la pelota. Es el único. Villa, uh, no, es que Villa, el jugador increíble. Claro, porque le hizo un gol a Ferro. Ahí está Villa, es así. Entonces, no me vengan a decir que es un equipo que tiene un superplantel, un supertivo, es un equipo mal armado, es así. O sea, como armado de equipo, Boca es menos de un 7, si querés. Argentinos es mejor armado de equipo que Boca. No estoy diciendo que tiene mejores jugadores, es el armado general de equipo. Algunos dicen, no, pero el técnico, no sé qué, viene pasando varias veces. Entonces, no es una cuestión solo de técnico. Es que el señor vicepresidente que está allá arriba, evidentemente, tuvo una herencia de un plantel muy bueno, por eso el primer año gana Liga y Copa Maradona, porque era un plantel que era muy bueno, que tenía un gran equipo titular y un gran equipo suplente, salvo algunas excepciones, y después fue destruyendo poco a poco el plantel de Boca. Y esto es Boca hoy en día. Eso es lo que nadie te va a decir. Eso, porque encima lo peor es que hay contradicciones. Cuando te dicen, no, es que Boca tiene un reemplantel, y a los dos minutos te critican a un montón de jugadores, entonces, ¿es un problema de plantel o no es un problema de plantel? Claramente sí. Es un señor que, evidentemente, no supo armar equipos. Ese es el problema de Boca. Porque después sí, habrá problemas internos del club, lo que quieran, pero ahí está el punto deportivo. Lo que nadie se anima a decir. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a tener ídolos de cartón. Entonces, eso es lo que le pasa a Boca. Que cualquier equipo que esté bien acomodado y bien armado, le va a hacer partidas de Boca hasta que no se acomode y no haga un plantel bien hecho. Que jugar es que te rinda línea por línea. Porque los laterales, bueno, es que Fabrio, Víncula, no sabés. Dígame, hágame un once ideal del fútbol argentino, desde que empezó el año hasta ahora. ¿Cuántos jugadores de Boca metes? Sin termiar. O sea, Varela puede entrar nomás. Si querés, como muchos, los centrales. Después no puede entrar nadie. Nadie. Esto te habla de que en el rendimiento, habláme de rendimiento, no vale de nombre. Rendimiento, porque con nombres no sirve en el fútbol. El fútbol es demostrar en la cancha. En rendimiento, casi ningún jugador de Boca tuvo un nivel Boca en el año. Entonces, evidentemente, sí tenés un problema de armado de equipo. Y el que arma el equipo, por supuesto, no es el entrenador en este caso. Es el señor de arriba. Así que no lo olviden. Este análisis del Argentinos Juniors 2-0. Como digo, Argentinos, un equipo que juega el fútbol, por algo está arriba en el torneo. Y que claramente está mejor que Boca en este momento. Y que Milito lo ganó. Tranquil partido. Primer tiempo. Vamos a tocar la pelota. Ir para adelante, de frente, a chocar. Porque Boca le cuesta dividir la pelota. Y no sabe jugar. Ni siquiera sabe jugar de contras de Boca. Porque algunos dicen, no, pero es peligroso. Porque Boca de contras te agarra con la flecha. Flecha de qué. Sebastián es el único que juega. Y encima, después, en el segundo tiempo, Boca, toda la posesión. Argentinos dicen, bueno, vamos a meternos atrás. Total, estos tienen la posesión y no la saben usar. Porque Boca se le reía a otros equipos. Decir, no, la copa de posesión, la copa de merecimiento. Bueno, ahí vemos lo bien que la sabe usar Boca de posesión. Y que no sabe jugar con la pelota. Evidentemente. Así que, porque es un equipo mal armado. Y al tener un equipo mal armado, no sabés cómo. Que los once juntos jueguen de la mejor manera. Así que, si querés opinar. Si querés comentar. De este Argentinos Unidos 2, Boca 0. Ponelo en los comentarios. Y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego. Y que viva Trelles. De este Argentinos Unidos 2, Boca 0.